Bueno Lautaro, primero bienvenido a Ferro. La primera pregunta es, tu viejo jugó acá, estuvo en las inferiores, ¿qué te contó? Nada, siempre hablamos porque bueno, el primer paso de él fue acá. Es lindo volver a un club donde mi viejo jugó, gracias a Dios que le dieron todo para que sea jugador. Nada, mi hijo que venía a un club grande, que no está en la división que tendría que estar. Y nada, que lo disfrute porque es un club muy lindo. Contale a la gente de Ferro, ¿cuál es tu posición y de qué jugás? Soy extremo, puedo jugar como interno también. Justo estaba hablando recién que mi capacidad es la velocidad y el uno contra uno por bandas. Y bueno, que la gente se va a encontrar con un jugador así. Compartiste varios años con Marcelo Menio en Rosario Central. ¿Jugaron juntos? Sí, jugamos de reserva. En reserva, para primera jugamos también poco, pero jugamos. Y nada, contento de que le esté yendo así a Piti porque es un crack. Tenerlo de compañero en un plantel nuevo te abre puertas, me imagino. Sí, hace que la adaptación sea más rápida. Igual todos me recibieron muy bien, así que contento y adaptándonos al nuevo club. Bueno, te estás adaptando al club, buscando el lugar donde vivir. Esperemos que pronto puedas jugar y que la gente pueda disfrutarte. Sí, oigo, vine para eso, para sumar. Espero mientras tanto sumar del lado que me toque y nada. Que todo sea para el bien de Ferro. Autaro, muchísimas gracias. No, gracias a vos.